Alerta por frente frío en México, se esperan heladas y nevadas en varias regiones, al respecto le presentamos el siguiente breve informativo. Durante los próximos cuatro días México experimentará un marcado descenso en la temperatura debido al ingreso de un frente frío en el noroeste del país, afectando principalmente a las regiones centro y oriente, según el Servicio Meteorológico Nacional. El pronóstico de temperaturas bajas y heladas por región, lunes 28 de octubre, de menos 5 a 0 grados Celsius en Baja California, Durango, Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, de 0 a 5 grados Celsius en Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca. El día martes 29 de octubre se prevén temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, de 0 a 5 grados Celsius en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Para el miércoles 30 de octubre se prevén temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, de 0 a 5 grados Celsius en Baja California Sur, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. El jueves 31 de octubre se prevén de menos 5 a 0 grados Celsius en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, de 0 a 5 grados Celsius en Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla. Se aconseja a la población tomar precauciones especialmente en zonas montañosas y en áreas altas donde las heladas serán más intensas. En el Valle de México las mínimas oscilarán entre los menos 5 a los 0 grados Celsius en el Estado de México y de 0 a 5 grados Celsius en las montañas de la Ciudad de México. Además se espera caída de nieve o agua nieve en las cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztacihuat y Pico de Orizaba. Gracias. 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 Gracias.